... Han pasado siete años. Si fueran siete días, hablaría algo dulce. Y eso sería un bálsamo y un consuelo para ti. Ahora que han pasado siete años, digo cosas crueles. ¿De acuerdo? No son crueles, es solo, esa es la forma de la vida. Si no entendemos la forma de la vida, nos volveremos incapaces de vivir la vida. Si no entendemos la forma de la vida, nos volveremos incapaces de vivir la vida. Así que, sabes muy bien que todos los días muere mucha gente. Mientras nos sentamos aquí en satsang, en dos horas, ¿cuántas personas crees que habrían muerto en el mundo? ¿Cuál es la estimación? Alguien que sea médico o sepultero debe saberlo. ¿Cómo son los números? Digamos algunos miles, ¿de acuerdo? No lo sé, podría ser más que eso, ¿no es así? En 24 horas, creo que algunas millones de personas están muriendo. Sí. Al menos un par de millones deben estar muriendo. En dos horas, unos cientos de miles están muriendo. Y cada uno de ellos que muere es querido para alguien. Sí. Tal vez una persona, dos personas, cinco personas, diez personas estén llorando ahora mismo por esa persona que murió, ¿sí o no? Entonces decimos, oh, no es nada, de todos modos mueren, déjalo en paz. No es así, eso es insensibilidad, no estoy hablando de eso. Pero aún así, entender que esta es la forma en que está estructurada la vida. Pero has estructurado tu pensamiento y emoción de una manera diferente. que está destinada a romperse en algún momento o se va a romper porque mueres o muere alguien más. Si ambos tienen que vivir para siempre, entonces no podemos tolerar esto. Sí. Puedes tolerar a muchas personas que están apegadas entre ellas mismas, ellas nunca mueren. ¿Puedes tolerar esto? Sucederá invariablemente. Lo único es que deseamos que todos tengan un ciclo completo de vida y mueran. Ese es nuestro deseo. ¿Pero qué es un ciclo de vida completo? Hoy en día, los médicos dicen que si vives por otros 50 años, te haremos vivir por 500 años. Por supuesto, no recordarás lo que pasó hace 400 años, pero no importa, te haremos vivir 500 años. Lo único es que debes tener tubos y alfileres y agujas y conectado en ti, donde quiera que vayas. Pero vives 500 años, ¿sabes qué están diciendo esto? Algunos de los médicos están diciendo que ahora pueden fabricar un hígado de repuesto, riñón de repuesto, corazón de repuesto, con células madre y tenerlo listo para ti si tienes el dinero. Incluso ahora se puede hacer. Lo único es que, como ayer o el día anterior, estaba hablando con un médico que está muy involucrado en esto. Dijo, mira, podemos cultivar un hígado de repuesto para ti ahora mismo, pero la única cosa es que no podemos controlar esto por completo. Esto es… es posible que tu hígado tenga dientes. ¿Cómo es que tu hígado te está mordiendo por adentro? En serio, esto es exactamente lo que dijo, que tu hígado puede desarrollar dientes. En realidad, tentaduras, porque en las células madres no podemos controlar eso. Tu corazón puede suceder, pero puede tener una nariz y quiere respirar, no solo latir. Luego tienes que abrir un pequeño hoyo para que respire. Así, estoy diciendo que puedes estirarlo, pero nadie habla de no morir nunca, ¿de acuerdo? En lugar de 50 años dijimos 100, en lugar de 100 dijimos 160 con yoga. Ahora están diciendo 500 años, lo haremos con un riñón adicional, corazón adicional, hígado adicional, todo hecho. Incluso si vives por 500 años, morirás con gracia, te pregunto. Incluso a los 500, la misma lucha continuará, ¿no es así? Aplazamientos y se producirán muchas más luchas a lo largo del camino, tantas cirugías de trasplante. Es un buen modelo de negocio, pero no es una forma de vivir. Así que deseamos que todos puedan vivir su tiempo de vida natural. Pero lo que es natural no es para que tú o yo lo decidamos, ¿no es así? Por la razón que sea. Cuando la vida está aquí, hacemos todo lo posible para preservarla y nutrirla. Pero por la razón que sea, ya sea por una enfermedad, o un accidente automovilístico, o una bala, o la soga de un ahorcado, de qué manera la vida dejó el cuerpo, no importa. Por la razón que sea, en el momento en que deja el cuerpo, respetas la decisión de esa vida que elige dejar lo físico, siempre. Si no respetas eso, no has entendido los fundamentos de cómo sucede la vida. Y de todos modos, esto ni siquiera se trata de la vida. Esto es sobre haber perdido lo que es tuyo. ¿Alguien perdió una casa? ¿Están llorando por eso por siete años? ¿Alguien perdió un millón de dólares? ¿Están llorando por eso durante catorce años? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que la cuestión no es sobre tu hermano. La cuestión no es sobre otra vida. El llanto no es sobre la vida en absoluto. El llanto es porque lo que poseías se ha perdido. Entonces, esto es lo que le estaba diciendo. El niño aún tiene cuatro años. Lo primero es aprender a no poseer, porque ni siquiera es tuyo. Nunca ha sido tuyo. Eres tú quien está diciendo, este es mi hermano, este es mi hijo, este es mi esto. Como relación, lo puedes decir, está bien, este es mi alguien. Pero tú creyendo que esto es mío, y si lo pierdes, estás roto, no es compatible con la forma en que está estructurada la vida. Esto puede no ser aceptable para ti. ¿Qué tan cruel puede ponerse Sadhguru? No soy yo, esta es la forma que la creación es. ¿O la ves y estás en sintonía con ella y le sacas el máximo provecho a la vida? ¿O no la ves y lloras por todo lo que sucede? Así que esta es la cosa más importante que tú haces cuando eres un niño en la India. La única razón… Ahora lo hacen por diferentes razones. La única razón por la que querían tener un hijo es… Porque en tu vejez, él te recordará tu responsabilidad espiritual. Él te recordará de tu mukti y tu liberación. Y si no lo consigues en tu vida, te lo facilitará, incluso después de tu muerte. Solo por esta razón, todos querían tener hijos. Entonces estoy diciendo, este es tu deber fundamental, para quien te entregó, quien te trajo a la vida, recordarle la naturaleza de la vida, y decirle qué es lo más importante. Tú no eres lo más importante en su vida. Tiene que encontrar su naturaleza última. Eso es lo más importante.